La verdad que un año bastante movidito lo que fue para el club, creo que con una culminación muy positiva, ¿no es cierto?, en líneas generales, no solamente por el trabajo en infraestructura que se llevó a cabo, sino todo el trabajo que llevaron a cabo las subcomisiones, cada una en sus áreas, y eso hace que, bueno, también el movimiento de gente, de socios, simpatizantes, en muchos casos, se haya vido acrecentado para lo que era el movimiento que venía a la institución. ¿Este crecimiento es sostenido en este último tiempo? ¿Tiene que ver precisamente con estas bondades, estas prestaciones de servicio? Yo creo que hay una conjugación de muchos factores. Creo que es un primer año completo que podemos hacer una evaluación de que el club estuvo funcionando a pleno, ¿no es cierto? Hubo renovación en la mayoría de las subcomisiones, con gente nueva, ideas nuevas, ganas de trabajar, lógicamente que eso hace a la vida de las instituciones. Y bueno, una cosa va llevando, creo que en el conjunto, un crecimiento muy positivo para la institución, que ojalá lo podamos seguir sosteniendo o incrementando. Bien, mencionemos tres obras realizadas. Bueno, creo que en líneas globales en el club, podemos hablar de la culminación del playón, donde hace poco menos de un mes, llevamos a cabo la fiesta de fin de año del club, que también una satisfacción la cantidad de gente que convocamos. Otra obra que es muy importante, que llevó a cabo a la subcomisión de deporte mecánico, fue el Zoom, que se inauguró en la última fecha del camp, en la cual se le puso el nombre de Jorge Puz, una obra de noventa y pico metros cuadrados cubierto, baños, una cantina, y bueno, una parte de depósito, que también sirve para la fecha del camp, como para taller mecánico y otras cosas. Y la otra obra importante, llevada a cabo por la que fue en este caso, llevada a cabo por la subcomisión de fútbol mayor y fútbol infantil, fue el cerramiento, ¿no es cierto?, de todo el predio aledaño a la cancha, al estadio, un predio que se alquila, pero bueno, este año le han hecho un cercado perimetral, ya está en proyecto la parte de iluminación, así que para darle un cierre a todo lo que es el predio, ¿no es cierto? Lógicamente, vos decías tres obras, me estaba olvidando de una muy importante, la obra que llevó a cabo la subcomisión de bochas, verdaderamente los chicos han trabajado de maravilla, haciendo toda la iluminación nueva, el cielo raso, completamente nuevo, de todas las canchas, y bueno, eso hace también que para el año que viene ya estén trabajando para recibir importantes eventos, como es por ejemplo la fecha del campeonato argentino de bocha. Sobre estas obras mencionadas, dos o tres preguntas. El playón, digo, ahora naturalizamos que está impecable, a nivel, que se puede practicar incluso alguna actividad deportiva, pero estaba como ahí, ¿qué había ahí? Bueno, años atrás había una cancha de tenis criollo, que era de mosaico, ¿no es cierto? Todavía, y bueno, si bien al lado tenía un afirmado hecho con cemento pobre, pero bueno, a través del tiempo se fue degradando, estaban a diferentes alturas, y bueno, la idea era hacer precisamente algo ampliar, hacer unificar toda esa zona, y sí, se está pensando que todavía no tenemos definido, pero bueno, va a ser un desmarcado que da lugar para hacer diferentes disciplinas al aire libre. ¿Se recuerda la inversión que se realizó para una obra de esta envergadura? Digo, porque hoy hablar de hormigones, los que están en aspectos constructivos saben los costos que tienen. Sí, más o menos, bueno, eso hubo un aporte de la provincia a través de Coprode, después otra parte de mano de obra que aportó la comuna de San Carlos Sur, y otra parte de igual número que lo aportó el club, ¿no es cierto? Así que tenemos que hablar, te puedo hablar de lo que es hormigón, porque la parte de mano de obra obviamente no podemos unificar, también hubo un aporte importante de la empresa de Wuhan, que nos acompañó con el proyecto haciéndonos cargo nada más que del costo de horas hombres, ¿no es cierto? No de la empresa, así que... Pero tenemos que hablar de hormigón en el orden de 1.200.000 pesos, más o menos. Claro, parece que sumarle, digamos, que no se cuantifica, digo, no salieron de las arcas de la institución, pero mucho dinero más de estas personas que estuvieron trabajando, no sé, respondiendo a la comuna, que gentilmente les sirvió personal. Sí, 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 por eso te repito, podemos cuantificar por ahí la parte de material, porque lo otro fue donación de las horas hombres, digamos. Y la última, en relación a la obra mencionada en el Salón de Usos Múltiples del circuito Juan Betique, que lleva el nombre de Bachi Puz, de Jorge Puz, también mencionaste una obra de 92 metros cuadrados cubiertos. ¿Fueron con fondos genuinos del club o con qué recursos? No, eso sí, obviamente son recursos, si bien hubo algún aporte del senador Pirola, pero en un 80% fueron de recursos generados por la misma subcomisión de deporte mecánico. Sobran unos cuantos millones. Sí, sí, no supiera decirte con exactitud, pero estamos arriba de los 2 millones de pesos. Pero bueno, también hay que reconocer que parte de esa obra, la compra de ladrillos, de estoqueo de material, también fue realizado por la subcomisión anterior. O sea que, si bien el proyecto se materializó el año pasado, ya hace 2 años que con los recursos del CAMP se viene estoqueando para poder concretarlo. Bueno, esto habla también de un trabajo articulado entre la comisión central, las subcomisiones, esta historia donde cada cual presenta sus proyectos y ve de qué manera se hace hasta lo imposible para materializar. Particularmente es de lo, creo que el logro más grande que hemos realizado este año, precisamente concientizar todas las subcomisiones de que el rumbo es uno, por ahí se le puede dar un aporte o un apoyo a determinada subcomisión, porque encara algún proyecto significativo que merece un acompañamiento, pero bueno, el apoyo entre todas las subcomisiones y la colaboración entre todas las subcomisiones considero que es el logro más grande que hemos tenido este año.